Irán ha marcado esta fecha como el Día de los Estudiantes en un homenaje a los jóvenes que entraron a esta embajada en 1979, tomando a 52 diplomáticos estadounidenses como rehenes por 444 días. Lo irónico es que años después muchos de estos estudiantes que entraron dicen que ellos nunca pensaron que esta toma fuera a prosperar y que mucho menos fuera a marcar el futuro de la República Islámica. Salimos a las calles para decir que no necesitamos a Estados Unidos en absoluto. Si nos quieren hacer matoneo o ser superiores que nosotros, nos pararemos frente a ellos y no negociaremos nunca. Ayer el líder supremo de la revolución habló frente a cientos de estudiantes como estos y llamó a las relaciones de Estados Unidos e Irán como enemigos impecables y también cerró la puerta a cualquier negociación entre ambos países y dijo que el que pensaba que el diálogo era una opción estaba 100% equivocado. Esto es un mensaje para integrantes del gobierno de Hassan Rouhani, que pensaban que puede haber un diálogo siempre y cuando Estados Unidos levante las sanciones económicas. Como lo dijo el líder supremo, no vamos a negociar porque cuando aceptamos acercarnos, como con el acuerdo nuclear, no pasa una semana para que ellos rompan lo firmado. No les daremos un centímetro de ventaja, lucharemos hasta la última gota de nuestra sangre. Imágenes como estas no representan el sentir de la totalidad de los iraníes. Muchos de ellos creen que los gritos de muerte a América lo único que hacen es hacerle daño al país. Sin embargo, 40 años después lo que hay es un sentimiento generalizado contra las políticas de Estados Unidos, no solamente en Irán, en la región, que se han hecho peor desde que el presidente Donald Trump retirara su país del acuerdo nuclear que según la Organización de Energía Atómica, Irán estaba cumpliendo.